¿Cosas que es mejor no hacer en ayunas? Atentos. A todos se nos antojan una gran cantidad de cosas que hacer cuando estamos en ayunas, pero lo cierto es que no todo es bueno para nuestra salud. Seguramente muchos de ustedes suelen tomar un café caliente durante las mañanas en ayunas, pero lamento decirles que esto no está nada bien. Si quieres enterarte del por qué, te invitamos a que sigas viendo este video, ya que te decimos las cosas que no debes hacer en ayunas. Tomar antiinflamatorios. La aspirina, el paracetamol y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos, AINE, no deben tomarse con el estómago vacío. Hacerlo no solo reduce su eficiencia, sino también puede causar graves problemas de salud. Por ejemplo, un sangrado gastrico. Acerca de los otros medicamentos que no deben tomarse con el estómago vacío, lee aquí. La leche reduce los efectos negativos de los AINE, pero si no la tienes a mano, toma estos medicamentos con abundante agua. Tomar café. El café, incluso el descafeinado, estimula la producción del ácido, y si se toma en ayunas puede causar arador de estómago y otros problemas en el tracto digestivo. Si por la mañana, después del café, además no desayunas, se puede provocar una deficiencia de serotonina y esto te garantiza estar de mal humor durante todo el día. Consejo. Si no puedes abandonar el hábito de beber café con el estómago vacío, tómalo con crema o leche, la materia grasa de la leche reducirá los efectos negativos de la bebida. Beber alcohol. La absorción de alcohol en ayunas se incrementa dos veces, lo que se puede comparar con la introducción de alcohol por biointravenosa. La eliminación de los componentes del alcohol es más lenta, lo que provoca una mayor y más fuerte resaca. El efecto de embriague es tan rápido en el cuerpo no pasa sin afectar al hígado, corazón y riñones. Consejo. Si estás en una situación en la que tienes que beber con el estómago vacío, opta por las bebidas no carbonatadas que se sirven en frío, ya que se absorben más lentamente. Y aún mejor, come por lo menos un pequeño bocadillo, cuanto menos, con mantequilla. Mascar chicle. El ácido clorhídrico que se produce en Mascar afecta a la mucosa del estómago vacío. Y si lo haces a menudo, esto puede acabar provocando gastritis. También se ha demostrado científicamente que después de la goma de Mascar, las personas prefieren alimentos poco saludables, papas fritas, por ejemplo, antes que las verduras y frutas. Consejo. Menos daño provocarán las gomas de Mascar en cuya composición encontremos edulcorantes naturales. Silitol, sorbitol, en vez de azúcar, ciclamato o aspartamo. Evita Mascar chicle durante más de 10 minutos, incluso con el estómago lleno. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.